Más que te quiero Como puedes saber que merece Por el corazón de un héroe Yo me amó a tu elegirte para cumplir Como a mí ya no se dejó separar Tu cariño me siento Mira Ya a la calle Dime cuándo se quiere hacer Lo que hiciste conmigo Nadie Hoy es un ángel Te mando al ángel No sé si Ese es lo nacido No sé si No sé si JUMP Que despide Dime cuándo se quiere Sí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!